Esta gira aquí en Washington ha sido realmente intensa, diversa y con excelente disposición de todos los actores. Tuvimos una reunión muy importante con el responsable de la cuestión medioambiental aquí en Estados Unidos. Ven con un gran reconocimiento la construcción de esta planta de paneles solares en Puerto Peñasco. Será la más grande de Latinoamérica. Hemos tenido una reunión con la Agencia para el Desarrollo del Comercio aquí en Estados Unidos que financian proyectos ejecutivos, por ejemplo, para el mejoramiento del transporte, para el mejoramiento del agua. La embajada definió al mes de julio como el mes de Sonora en Washington. Ahí se montó una exposición que muestra nuestra cultura, el potencial de nuestro estado. Y lo que estamos buscando es que Sonora sea uno de los estados que logre la mayor afluencia de turismo. Y estamos seguros de que va a ser un éxito en DC, como todo lo que tiene que ver con México en Estados Unidos. Nos acompañó el secretario de Educación, que es de origen hispano. Y vamos a decir, descubran Sonora, como lo hizo el secretario de Educación. Después de la pandemia vimos que no se podía reactivar la producción, por ejemplo, de autos derivados de que no tenían el número suficiente de chips. Entonces, esos chips los producen las empresas asociadas en esta organización de semiconductores. Una reunión con el representante de los productores agropecuarios, buscando oportunidades de participación conjunta. Una reunión con el vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí exploramos diversas opciones de apoyo. Sonora, tierra de oportunidades.